Varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como síndromes respiratorios. Una persona puede contraer COVID-19 por el contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse cuando una persona infectada tose o exhala. Los síntomas pueden incluir fiebre, tos seca o con escasa expectoración, dolor de garganta, fatiga o dificultad para respirar. Desde la Secretaría se realizan acciones de promoción y prevención en los lugares donde se concentran viajeros procedentes del exterior, como terminales de transporte, aeropuertos, hoteles o en el caso de Barranca Bermeja, campamentos de multinacionales del sector petrolero. Si una persona se clasificó como caso sospechoso, se activará el plan de emergencias y se darán las instrucciones necesarias para el traslado. Las líneas a las que se pueden comunicar son 603-0135 y 313-283-4344. Para la prevención del contagio, siga estas recomendaciones. Lávese las manos frecuentemente. Esta medida disminuye hasta un 50% del riesgo de adquirir la infección. Si está enfermo, use tapabocas. Evite saldudar de beso o de la mano a personas con gripa o tos. Al toser y estornudar, cura la nariz y boca con el antebrazo. Evite tocarse los ojos, nariz o boca si no se ha lavado las manos. También es importante mantenerse a más de un metro de distancia de una persona que se encuentre enferma. En Barranca Bermeja, desde la Red de Servicios de Salud, disponemos con equipos médicos para atender cualquier caso sospechoso de COVID-19.